Era uno a la cuarta y este que bueno, todavía no terminaba en el octavo. Le saca Batazo por el izquierdo, la va buscando atrás. ¡Vuela! Pelota que va volando, no caos. Fin de la historia. Tremendo Batazo. Y Granma le pega duro a Guantánamo. Cuando complete la carrera, estará once por una. Es bien. Bueno, no pudo con el picheo de este equipo sostenerse Guantánamo. Cuando Granma realmente hoy se desquitó. Ayer bateron un poco, tuvieron que ligar. Apoyado también en el bateo del largometraje, un equipo que tiene esa variante. Pero lo más importante es que están haciendo disfrutar a los aficionados en esta misma primera subserie. Y aprovechando que el arranque ha sido frente al equipo que terminó último en la última campaña, que además tiene demasiados novatos, 14 novatos, y por lo tanto es el momento de aprovechar. Son victorias que después pueden hacer falta cuando comience la temporada a tomar temperaturas. Así que Granma hoy gana sin muchos problemas. Mucho más cómodo. Y sobre todo va ajustando su maquinaria con estos bateadores de los cuales necesitan. Que es bueno.